Y ahora, encontrarás aparte de mí Y ahora, te entiendo porque estoy aquí Y ahora, sé que te hayas ido, no me parece aún se puede sentir Pero en tus ojos me refiero a algo que me quieres decir Y ahora, me siento que me has tirado, aunque un tiempo me perdí Algún tan inesperado que me ha llevado a ti Nunca pensé que ahora, encontrarás aparte de mí Y ahora, en tiempo porque estoy aquí Y ahora, te entiendo porque estoy aquí Oh, no hay vuelos sin envíos 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 Y ahora, encontrarás aparte de mí Y ahora, te entiendo porque estoy aquí Oh, no hay vuelos sin envíos Oh, no hay vuelos sin envíos Oh, no hay vuelos sin envíos Oh, no hay vuelos sin envíos